Si mi fruto se acelera, sale, sale, le Son tus labios que me esperan, sale, sale, le Si tus manos me acarician, sale, sale, le Me contagio de tu risa, sale, sale, le Venga dime, sublime, que te haga temblar Tu, 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 pa Tu dime, sublime, que me haga temblar Tu, 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 pa Venga dime, sublime, que me haga temblar Tu, 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 pa Tu dime, sublime, que me haga temblar Tu, 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 pa Fini grito se acelera